Música Guantanana, mentiras, te conviene, se te conviene Guantanana, mentiras, te conviene, se te conviene El chávez también puede, abriere como tú sabes ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa, barba y todo! ¡No te vayas en paz! Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo En la venta de otro, manzanillo En la venta del otro, manzanillo Mira lo que te traje de manzanillo Música Ser humano, me albertADO te conviene Cuéntale una bendita si te conviene, si te conviene Cuéntale una bendita si te conviene, se conviene Mirán los de la Vicara, aquí el Aguacana Mirán los de la Vicara, aquí el Aguacana ¡Suscríbete al canal!